Al monitorizar las condiciones ambientales, usted quiere estar seguro de que los valores límite que se incumplen se detectan al momento. ¿Pero cómo puede asegurar la medición ininterrumpida en varios lugares? Con los dataloggers Wi-Fi Testos Averis 2. Con ellos, se puede controlar los parámetros ambientales, como la temperatura y la humedad, sin importar dónde se encuentre usted. La monitorización funciona así. Los dataloggers Testos Averis 2 registran la temperatura y la humedad, y envían las mediciones al Testo Cloud. Sin necesidad de instalar ningún software, todo lo que se necesita es una red Wi-Fi y un navegador web. En el Cloud, se ven todas las mediciones en pantalla, en tiempo real, desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Si se incumple algún valor límite, los Testos Averis 2 emiten una alarma por email o SMS. Así, usted puede poner remedio rápidamente. Con los Testos Averis 2, el papel es cosa del pasado. Las mediciones se analizan y se documentan de forma automática, digital y centralizada en un único lugar. Y como sabemos que sus necesidades pueden cambiar a menudo, se pueden incorporar registradores al Testo Cloud en cualquier momento, incluso los de la gama Testo 160 para medir otros parámetros como CO2, Lux o UV. Infórmese acerca de los Testos Averis 2, directamente en Testo, o en su distribuidor de confianza.